¿Cómo se siente lo de esto? Bien, 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 bien. Yo creo que el doctor Julio César claramente ha demostrado que es básicamente una pérdida de tiempo, hacer perder los recursos al Estado y que no hay los argumentos ni técnicos ni legales para poder demostrar lo que estaban pidiendo, ¿no es cierto? ¿Y esto que está en proyecto de la titulación continúa también acá? Bueno, la titulación continúa no solamente acá, sino en varios asentamientos humanos, que es parte de lo que nosotros hemos proyectado, titular más de 80.000 títulos al término de nuestra gestión. Yo creo que es parte de la formalización, es parte del proyecto que tenemos con el Ministerio de Vivienda y gracias a Dios viene corriendo aceleradamente, ¿no? ¿Cree que este acto, tras que los regidores y tanto los que involucrados en esta suspensión, pedido de suspensión, son de la anterior gestión, ¿cree que es un acto de revanchismo tras lo ocurrido en las lluvias? Yo creo que más un acto de revanchismo, yo creo que es un acto de corrupción, ¿no es cierto? Porque es penoso y es lamentable no permitir que los pueblos se titulen, no permitir que la población tenga acceso a programas sociales como techo propio, lo que estamos pidiendo es eso. Si ustedes leen claramente el documento, no es una recomendación, no es un pedido, es reconocer el trabajo de un funcionario, que cuando tú cambias un funcionario lo que hace es atrasar los procesos que va siguiendo, es básicamente eso, ¿no es cierto? Señor alcalde, usted ha tenido el no respaldo, digamos, de un funcionario público, igual hablamos del director regional de Educación, a no permitir que se haga adentro, ¿qué acciones se tomará respecto a eso? ¿Se conversará con el gobernador? ¿Qué será? No, temprano he conversado con el gobernador y hoy mismo, más tarde me voy a reunir con él, yo creo que ha cometido una tremenda... ¿Por qué se está faltando, digamos, a las decisiones del gobernador, que es el principal? Totalmente, está, yo creo, tomando esas atribuciones que no corresponden, yo creo que el regidor, porque hay que decir el regidor, y también es director regional de Educación, ha perdido totalmente la brújula, los papeles, o sea, hay gente que lamentablemente cuando le das un ápice de poder pierde la personalidad y es penoso su comportamiento. A pesar de ello hay mucho respaldo del pueblo en este lugar a su persona. Nosotros estamos caminando, yo creo que de la mano de la población, con honestidad, con transparencia, y eso se refleja en el cariño de la población. Y la conducta que han tenido ellos en este proceso, que se ha llevado de la mejor manera su comportamiento, es como corresponde en este nivel, muy alturado, y eso a mí me enorgullece. ¿Una oportunidad de repente se va a sesionar en algún otro lugar, no solamente en la municipalidad? Esa es parte de nuestras políticas, ¿no es cierto? Sesionar en sesiones centralizadas. Hoy día, por ejemplo, lo que hemos anunciado, informar sobre el proceso de lanzamiento, el expediente técnico de la avenida Ciudadana Norte, que va a ser una arteria importante en la ciudad, es parte de lo que está esperando también el sector noroeste. Finalmente, ¿cuál es el llamado que le hace usted a los regidores de oposición? Porque estoy seguro, o estamos seguros, que van a continuar en este proceso de querer suspender o abacarlo. ¿Cuál es el mensaje que le da usted a los regidores y a la población que de repente no conmula, depende de su trabajo? Mira, de los regidores de minoría, la madurez, ¿no es cierto? Yo creo que tienen que entrar en una madurez de que el pueblo necesita avanzar, la población necesita avanzar. Vamos a ver hasta dónde tienen esa madurez para poder avanzar, ¿no es cierto? Bueno, a ellos se les viene un proceso de vacancia de aquí el lunes, hay que ver qué es lo que les va a pasar también, ¿no? Ellos ahorita están en un tema que tienen que levantar, más aún con la norma que claramente está bastante bien establecida. Señor Acalde, ¿cómo va el proceso de este plan de desarrollo metropolitano que anunció usted hace algunos días atrás? Va bien avanzado, la próxima semana ya estamos aprobando cuatro planes de desarrollo urbano, que es parte de lo que comienza a ser el plan de desarrollo metropolitano. Respecto al 26 de octubre, ¿se está huyendo? Hemos tenido una conversación pendiente, hoy día he tenido una reunión con los funcionarios del Ministerio de Vivienda, también van a tener una reunión con él. La intención es que el 26 de octubre forme parte de esta metrópoli, yo creo que sería algo muy importante para el 26 de octubre. Estamos en el mes de aniversario, ¿cuál es el mensaje a todos los piuranos? Bueno, participar del mes de aniversario, es un mes de unidad, que nos deba unir, yo creo que vienen actividades muy importantes, digamos, poner a Piura como la capital de la cumbia peruana, es una actividad muy bonita que se va a hacer el próximo lunes, ¿no es cierto? Así que los invitamos a todos a participar en familia. Ok, Galdi, muchas gracias.